Una nueva temporada de La Carcocha viene cargada de nuevos grupos rockeros, sí, porque nosotros continuamos con nuestra misión rockera. Y hoy vamos a conocer a Órdago, que justamente acaban de llegar. A ver, vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es Órdago y por qué Órdago? Bueno, Órdago es un grupo de amigos, sobre todo músicos, que nos juntamos en el año 2006 para comenzar el proyecto que tienen la mayoría de chicos músicos en Arequipa, hacer música, lo que nos gusta, y nada, seguir adelante. Sabemos que es un poco difícil todavía estar en el mundo musical acá en Arequipa, pero como todas las bandas de Arequipa, seguimos luchando para poder seguir adelante. ¿Hace cuánto tiempo están ya juntos como banda, Nil? Nos juntamos el 2006 todos nosotros. Jonathan también va a ser el último integrante que se unió a nosotros. ¿Apenas vamos un año? Un año. Vamos un año. Se aman, ah, se aman. Sí, sí, somos amigos. Y nada, este grupo se formó con Johan Villacorta Delgado también en Los Teclados, pero bueno, por motivos personales él tuvo que abandonar la banda, pues sí. A ver, para conocerlos un poquito más, vamos a ir por el lado personal, ¿no? Vamos a hablar de su ropa interior, ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, a Daniel, ¿qué música o qué bandas en todo caso son las que te apasionan? Y digamos, si tuvieras que escoger una sola en el mundo por la que harías tu vida, ¿cuál sería? Carlos Santana, la banda. Es un género que me gusta demasiado, es un pata que ha sabido mucho desligar su vida personal como músico, no se le ha visto en problemas de drogas, no se le ha visto en problemas de alcohol ni escándalos. ¿Sandro? Bueno, el grupo Toto. Tuve la oportunidad de ir a su concierto en el 2007. ¡Ah, su! Fue un concierto inolvidable, para mí es el mejor, no mejor grupo. ¿Nil? Me encanta YouTube, me gusta mucho la onda melancólica que tienen en algunas canciones y sobre todo cómo Bono transmite a la hora de poder cantar, ¿no? Cómo contagia al público en todo y me gusta mucho la labor social también que hacen como grupo y el compromiso que tienen. ¿También que casi todos son calvos? Sí. Nosotros todavía estamos con pelo acá. Jonathan, ¿qué banda te gusta mucho? A mí me encanta Led Zeppelin, me gusta la guitarra de Jimmy Page, la voz de Robert Plant y toda esa nota de hard rock de los 70s. Vamos por el cuarto año, ya están ahorita a puertas de lanzar, digamos, su primera producción original, ¿están en eso? Estamos trabajando en eso, estamos trabajando en eso, estamos trabajando con Alive Studio por el momento. Ya estamos sacando el segundo single después de mucho, mucho trabajo arduo. Y nada, esperamos este año, este 2010, sea el año de la primera producción y que toda Arequipa pueda disfrutar un poco de lo que es este órdago y que al fin se vean los frutos de tanta labor, de tanta siembra que hemos tenido en esos tres años, ¿no? ¿Cómo se llama la canción que estamos escuchando? ¿De qué trata? ¿Por qué la eligen como el primer tema o como el tema que va a representar como primera cara, digamos, a órgano? En realidad esta canción habla bastante de una despedida de una pareja, es una canción romántica y la canción se titula Sin Ti. Sí, hemos escogido este tema porque creo que pasa por todas las personas en algún momento que llegamos a tener ese dolorcito en el corazón cuando sufrimos el desengaño y alguien nos... Ahí le ha molido, pero miren esa cara, estoy... No, 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 simplemente creo que son finanzas personales que una vez pasa y el feeling se mete y salen cosas interesantes de vez en cuando. ¿Dónde podemos escuchar a Órdago? ¿Tienen un MySpace, un Facebook, un lugar donde puedan ya los chicos descargar su música, conocerlos un poco más? Claro que sí, nos pueden visitar en el MySpace, estamos en www.myspace.com.orgarequipa porque no le pudimos poner solo a Órdago porque ya había un grupo, entonces desgraciadamente no se puede elegir eso. También estamos en Facebook, así que si les llega una invitación de Órdago, no somos un grupo de vendedores ni nada de eso, somos una banda de rock arequipeña, por favor acéptennos y los comentarios y todavía pronto se viene la página oficial del grupo, ¿no? Una palabra, solo una para definir a Órdago, cada uno. Amistad, honestidad, ¿no? Eficacia y buen sonido. Rock and roll. ¡Qué marqueteros estas chicas! Bueno, esto ha sido... Y yo, puntualidad, ¡Puntualidad! ¡Eso es Órdago! ¡Puntualidad! ¡Que vive el rock!